La única banda que toca Amor, me voy a ir a jugar con mis amigos ¿A usted a quien le pido permiso? Acuérdese que hace tiempo debo de mandarse solo Yo sé amor, pero quiero salir solo Usted a cada rato pega como un chicle Ah, ¿con qué quiere salir solo? Pues larguen entonces Amor, ya me voy Ahora sí Pásame las llaves ¿Pero por qué amor? Que me las pase Ni creo que va a subir cualquier día la moto Ay, se me olvidaba los escalapiedos Ahora sí, lárguese Usted sí es desconfiado El día que yo le ponga los cachos le regalo la moto Cielo, ¿qué le pasó a la moto? Mi mujer que está loca Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Amiga, él ya salió Estoy pendiente por todas las cuadras Y cualquier cosa me avisa Listo amiguita, confía en mí No, cielo ¿Y ahora cómo me voy a sentar? Reúsquese una cobija O una almohada Reúsquese No todo tengo que ser yo Comienza la fiesta Mira, agarra a tu mujer Ay, este más seguro no es condenada Y mi amiga toda traumada Uy, quien lo ve todo feo y morrongo Uy, ahora sí me va a escuchar ¿Qué es amor? ¿La tula es la basura? La basura de su ropa Entrégueme la llave y se larga de aquí Pero si la moto es mía Ah, ¿se le olvidó lo que me dijo? Usted sí es desconfiado El día que yo le ponga los cachos le regalo la moto Y tenga hasta los 10 mil Para que por lo menos no ande a pie Y es ese hombre Que me mira y me desnuda Una fiel ¡Amor! Ella está bella, feliz Como una estrella, feliz ¿Qué le pasó amor? ¿Por qué anda así? Amor, me echaron de la casa ¿Me puedo quedar contigo? ¿Cómo se le ocurre Si yo estaba contigo por la moto? Lárguese de aquí Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Él es bonita Pero mentirosa Engañaste a los hombres